Las leyendas del ciclismo se reunieron por primera vez en un acto donde se le rindió honores como campeones a lo largo de la historia de los 50 años de la vuelta ciclística. Uno de los máximos galardonados fue Patrocinio Jiménez, quien ha ganado dos vueltas ciclísticas en los años 1976 y 1977. Así fue como la alegría, el entusiasmo y el toque de nostalgia que en algún momento se vivió hicieron de esta celebración un evento memorable e inolvidable. El ciclismo seguirá siendo en cada uno de los países el deporte amado por muchas personas y ojalá en Guatemala, la verdad que eso retira un poquito de los conocimientos, pero para el ciclismo sigue siendo una de las carreras más importantes de hoy.